La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja recibió por parte de la Federación Colombiana de Municipios, la Dirección Nacional CIMIT y el Consorcio CERVIT de 10 comparenderas y 4 alcocensores. Es importante cada una de las gestiones que se realizan desde la Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja y el Distrito, debido a que hemos hecho una solicitud al Consorcio CERVIT, a la Federación de Municipios, de tal manera que ellos nos han aportado más equipos para poder prevenir, para poder estar, para poder nosotros hacer el trabajo desde la Dirección de Tránsito y Transporte. Por eso hoy estamos recibiendo 10 comparenderas electrónicas, última tecnología y 4 alcocensores que nos van a servir para esta jornada que se viene en la temporada de diciembre, poder hacer los controles y poder nosotros salvar vidas. Gracias al convenio firmado en el pasado Encuentro Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito y Transporte y Movilidad de 2022, que se desarrolló en la ciudad de Cartagena. Bueno, ha sido importante en el Congreso de Autoridades de Tránsito realizado en la ciudad de Cartagena, donde el director de tránsito de esta ciudad se acercó a nosotros pensando en la seguridad vial y con el fin de que mejoren un poco más el tema de evitar la accidentalidad, quisimos dar la oportunidad a ellos de tener tecnología de punta que les permita llevar mejor control para ese aspecto de la seguridad vial. Hoy se podrán actualizar las herramientas de los agentes que permitirá prevenir siniestros viales en el distrito, controlar y brindar seguridad en las vías.